Saludamos con mucho cariño Y esto es Lluve Musica Yo estoy en el chaco y yo Si y yo y vos te llalo La llalo ya su chile en toni Si y yo y yo no sé que Si y yo ya cuento y yo Tobe 좋아요 uneì xíkexí Ya kawa kesha ikuysaya Gué nice care dying And poues Tobe calle y que chicasie, dicha nico sin nisier, mi chinta a cuello ni siñá. Bacana cubibayú. Bacanaco y chiquilla Coña va vindo chica y Anindo y ayubillo Bacanaco y vayó Bacanaco y chiquilla Coña va vindo chica y Anindo y ayubillo Saludamos a toda nuestra gente bonita Que se encuentra en Nueva York Alabama Virginia Y Washington Y Animo Raza Ya no fue igual ni así y yo Y tú van y sin yo ni así Kwe ni kare kumbu y adue Música Chiquilla Corka Corka Nientes y Yano Nientes y Ya ni chie, ya cuy, ni doyó 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 Kwa awa kunda konyó Chie, ya ni cuy, ni doyó Ya ni chie, ya cuy, ni doyó Ya ni chie, ya cuy, ni doyó Música Música